Buenos días a todos. Voy a dar paso al doctor Víctor Cuga, que nos comentará sobre la recanalización fútil en el tratamiento del infarto cerebral. Adelante, doctor. Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Pedraza por esta oportunidad que me da en realizar esta charla y aprovechar en saludar a todos los compañeros del Hospital Troeta, en la cual pasé cuatro años muy buenos allí. Bien. Para los que me conocen, mi nombre es Víctor Cuga, soy neuroradiólogo intervencionista en el Hospital de Bebiche y, como le ha dicho Tony, el tema que voy a presentar hoy es predictores de la recanalización en pacientes con ictus tratados por vía endovascular. Como ya sabemos, el ictus es la principal causa de mortalidad, tanto en varones como en mujeres, y además representa un alto costo socioeconómico. Un segundo. Representa un alto costo socioeconómico de forma directa e indirecta. El tratamiento convencional, el tratamiento validado para el ictus, venía siendo la terapia endovenosa, pero los últimos estudios o las últimas evidencias científicas, a partir de 2014-2015, con los diferentes trials, ya sea el estudio Rebascat, Mr. Clean, Ingliscape, validaron la trombectomía mecánica como terapia estándar o de elección en estos pacientes. Pero en esos estudios, y a partir de los estudios posteriores a estos, se vio que los pacientes que tenían, los pacientes en los cuales recibían trombectomía mecánica y tenía un resultado exitoso, llámese un TC2 o un TC3, tenía un 40 al 70% de mal resultado funcional a los tres meses. Esto es lo que nosotros llamamos recanalización fútil, que se dice que son aquellos pacientes en los cuales tienen mal resultado funcional a los tres meses, a pesar de una adecuada recanalización. Es lo que nos vamos a centrar en esto. Diferentes factores, tanto factores pre-procedimiento, factores durante el procedimiento y factores post-procedimiento, intervienen en estos, intervienen en esta ampliar el número de recanalización fútil. Los factores pre-procedimiento, vamos a tener la edad, vamos a tener el ASPEC y vamos a tener el INH y las colaterales. ¿Qué sabemos con la edad? Con la edad nos han dicho, nos han hablado muchas cosas, pero ¿qué nos dice la evidencia científica en relación con la edad? Diferentes estudios y diferentes artículos y metanálisis nos refieren que la edad y hacen diferentes estudios, hacen punto de corte en los pacientes con 80 años. Vemos que en pacientes con 80 años, vemos aquí, en la cual tiene una alta tasa de recanalización, pero los pacientes con recanalización fútil representa casi el 78%. Vemos aquí, y estos pacientes además tienen una alta tasa de complicaciones como son hemorragia y comorbilidad asociados con estos pacientes. Pero cuando, esto es otro metanálisis, pero cuando se compararon estos pacientes entre los pacientes que recibían trombectomía mecánica y los pacientes que no recibían trombectomía mecánica, se vio que uno de cada cuatro pacientes presentaba mejoría clínica a los cuatro meses. Por lo cual, la edad no es un factor discriminante o no debe ser tomado como un factor discriminante de una trombectomía mecánica. Lo que debemos hacer es seleccionar adecuadamente a los pacientes que van a entrar a la trombectomía mecánica para así evitar intervenciones que sean inútiles y potencialmente dañinas en estos pacientes. ¿Qué sabemos en relación con la atrofia cortical? La atrofia cortical está en relación con la edad, pero según estos artículos... Bueno, pero según en relación a estos artículos, este era un artículo en el cual hablaba sobre esto, decía que la afectación generalmente era la región parictoccipital y la región temporal. Como vemos en este cuadro que está aquí, vemos que aquellos pacientes que tienen mayor afectación de la atrofia cortical en relación con el volumen, pacientes que tienen mayor afectación cortical, atrofia cortical, soportan menos zonas de infarto. Vemos que hay mayor afectación cortical, tienen peores resultados. En cambio, aquellos pacientes que tienen menos atrofia cortical y edad menor, por ejemplo, de 40, tienen mejores resultados. Por consiguiente, vemos que la atrofia cortical es un factor independiente en relación con la recanalización fútil. Y si tomamos la atrofia cortical, la edad, el volumen, el volumen son factores que entre ellos sinergian, o sea, suman para tener mayor cantidad de pacientes con recanalización fútil. ¿Qué sabemos en relación con el INH? Los estudios previamente, tanto los metanálisis, los estudios prospectivos, los trials, se basaron con pacientes con INH. Pero en este estudio, es un estudio coreano, en los cuales juntaron 14 centros, en los cuales ellos quisieron saber si el INH estaba en relación, qué relación tenía con la atrofia cortical y mecánica, y los resultados con la recanalización fútil. En este estudio, lo que ellos vieron es que los pacientes que tenían un INH bajo, menos de 5, vemos que los resultados no eran negativos. Pero aquellos pacientes que tenían un INH mayor de 6, incluso aquellos mayor de 20, tenían unos beneficios terapéuticos muy importantes. Por consiguiente, se valoraba que aquellos pacientes que tienen INH elevado, tendrían mejores resultados con la trombectomía. Y en este estudio también, lo que hicieron fue relacionar con la edad, y vemos que la edad es muy importante, y mientras más edad tenga el paciente, más riesgo de recanalización fútil. Y vemos, por ejemplo, en esta gráfica, en la cual vemos que aquellos pacientes menores de 80 años, con un INH elevado, incluso de 20, tienen un porcentaje de recanalización fútil de 56%. Pero aquellos pacientes con edad mayor de 80 años, y con un INH incluso mayor de 20, vemos cómo la diferencia se dispara, ¿no? De 56 a 91. Porque esto, aparte de esto, hay diferentes factores y diferentes comorbilidades asociadas. Este fue otro meta-análisis, que es casi los mismos resultados que los acabo de explicar. Y por consiguiente, los resultados de este estudio fue en que la terapia de trombectomía mecánica es más beneficiosa en pacientes con INH mayor elevado. En INH menor de 5, todavía no está nada dicho. Actualmente se están realizando estudios para poder discernir y para poder responder esta pregunta. ¿Qué sabemos en relación con el ASPEC? Sabemos todos los estudios, todos los estudios, los meta-análisis que se han realizado, también sabemos que se han realizado con un ASPEC mayor de 6. Pero ¿qué sabemos con un ASPEC menos de 6? Debemos hacer un paciente con un ASPEC de 6 que no dice ese meta-análisis. Ese fue un meta-análisis realizado por el grupo de Montpellier, en la cual ellos separan los pacientes con ASPEC menos de 6 en tres grupos, que son intermedio, bajo y muy bajo. El grupo intermedio, un ASPEC 6, bajo ASPEC 5 y muy bajo ASPEC de 0 a 4. Vemos que en el ASPEC de 5 y 6 la diferencia no es muy significativa. Pero la diferencia se ve más en el paciente con ASPEC de 0 y 4. Que dicen que en el ASPEC de 4 incluso un 22%, ¿no? 22% tienen resultados favorables, no así en el ASPEC de 0 a 3. Pero cuando ellos trataron de comparar a aquellos pacientes mayores de 70 años y menor de 70 años, se vio que aquellos pacientes incluso que tienen un ASPEC muy bajo, quiere decir de 0 a 4, los pacientes menores de 70 años tenían mejor resultados que aquellos pacientes mayores de 70 años. Por consiguiente, en los pacientes con ASPEC de menos de 6 o menos de 6, lo que se debe hacer es valorar el paciente según estos resultados, según estos resultados de este metanálisis, valorar el paciente y de acuerdo a eso decidir qué pacientes son más beneficiosos de trombectomía mecánica. Bueno, este es un estudio de corte prospectivo en la cual, bueno, nos sale el paper, en la cual valoraron diferentes estudios como son el TAC simple, el angio, el volumen y las colaterales. Este es un estudio realizado por un grupo español en la cual realizaron un total de 120 pacientes, en la cual valoraron el volumen, el CITACI y las colaterales. De acuerdo a esta valoración, ellos dijeron que podrían hacer una escala y según esta escala podrían tener más riesgo de recanalización fútil y menos riesgo. Vemos que tienen una escala de 3 y vemos que aquellos pacientes que cumplen los 3 criterios tienen, ellos dicen que hasta un 100% de porcentaje de tener recanalización fútil. Aquellos que cumplen un porcentaje de 2, 89 y 1, un 57%. Es un resultado del estudio previamente realizado. Y en cuanto a los factores que intervienen durante el procedimiento, vamos a tener los números de pases de trombectomía y el tiempo. Esto es importante porque los números, la terapia actualmente validada para la técnica de trombectomía mecánica es tanto la aspiración como el extrem retriever. Ese estudio se basó generalmente en extrem retriever. Ante la pregunta, ¿cuánto tiempo podemos estar en sala con un paciente? Podemos estar 10 minutos, podemos estar una hora, dos horas, un día entero. Si es valorable hacer un pase, 5 pases, 10 pases y eso, qué resultado funcional va a tener con el paciente. Este estudio y estudio posterior, que es un estudio muy semejante realizado por el equipo de Bayeró, que tuvieron casi resultados semejantes y fueron. Y aquellos pacientes, aquí en este estudio es muy importante, por ejemplo, el efecto del primer paso, que es lo que actualmente se aboga, lo que actualmente se busca, que tenía un resultado positivo de aproximadamente el 45%. Y vemos los resultados de este estudio que dice que a partir del quinto pase, del quinto pase para abajo, así tengamos una recanalización exitosa, la tasa de recuperación a los tres meses no cambiaba significativamente. Por consiguiente, algunos estudios dicen que a partir del tercer pase, debemos parar y decir, debemos parar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a ir bien? ¿Vamos a ir mal? Por consiguiente, debemos plantearnos en cambiar de dispositivo o cambiar de técnica. En estos gráficos, en los cuales vemos que aquellos pacientes mayores de cinco pases no tenían resultados, no eran tan favorables, y también se vio que desde el tiempo de la punción hasta el tiempo de recanalización, a partir de los 125 minutos, ya no había mucha mejoría. Por consiguiente, el tiempo también es muy importante. Este fue un metaanálisis que ha salido hace poco, en la cual ellos abogan sobre el efecto del primer pase, el efecto del primer pase, ¿no? Y en este era el efecto del primer pase y el efecto del primer pase modificado, ¿no? Que, como ya explicaré en su momento, diferenciaba de un TC2B de un TC3. Y la pregunta que estos se hacían era, ¿cuándo parar? Si tenemos, por ejemplo, un primer pase y tenemos un TC2B, un TC2B, seguir intentando para tener un TC3, en este artículo lo que ellos tratan es de responder esta pregunta. Y lo que encuentran es que tenía significancia cuando el tiempo era menor de 80 minutos. Por consiguiente, si tenemos un TC2B en un tiempo menos de 80 minutos, se podría luchar. Pero si después de 80 minutos, después de estar luchando, por ejemplo, con un tándem que te dio una hora y no podemos abrir, y ante un primer o segundo pase tenemos un TC2B, y decimos, no, vamos por el TC3B porque queremos la perfección. Los estudios y la evidencia científica dicen que no va a haber significancia estadística, ¿no? En los resultados, al final, cuando el paciente se vaya de alta. O sea, tanto un TC2B como un TC3B con un periodo de tiempo mayor de 80 minutos va a ser igual. Y como resumen, como resumen, como resumen, uno de cuatro, en los pacientes mayores de 80 años, uno de cada cuatro pacientes se mejoran con la trometomía mecánica. La trometomía mecánica es beneficiosa para pacientes con INH elevados, y durante la técnica es importante saber cuándo parar, ¿no? Saber cuándo parar porque la evidencia científica nos dice que a partir del tercer o quinto pase debemos hacer un pensamiento y decir, o cambiamos de técnica o cambiamos de dispositivo, porque los resultados a largo plazo del paciente van a ser iguales. Y nada, siempre hay que tener un objetivo. El objetivo final es el paciente, y en consenso yo creo que con los neurólogos debemos consensuar qué pacientes se debe tratar con trometomía, qué pacientes no, ¿no? Porque somos un equipo y siempre debemos actuar en equipo. Muchas gracias, doctor Cuba, por su excelente presentación. Hay algunas preguntas del doctor Perlaza y si le parecen bien se las voy leyendo. La primera es respecto al uso de algoritmos en inteligencia artificial, como el RAPID u otros programas similares, si pueden ayudar a excluir pacientes con alto riesgo de recanalización fútil. Nosotros actualmente utilizamos el RAPID en el hospital para los ictus, pero excluirlo, o sea, lo que no, yo creo que no, porque el RAPID lo que nos ayuda mucho, porque no da una visión rápida, pero excluirlo yo creo que no. De acuerdo. Hay otra pregunta, también del doctor Perlaza. ¿Si crees que es más frecuente la recanalización fútil en trombectomía realizada en la ventana ampliada más allá de las 4 o 5 horas, hasta las 13 y 34 horas desde el inicio del ictus? Es decir, si esta ventana ampliada puede ser... En estos pacientes lo que se hace es, cuando nos salen de protocolo, generalmente lo que se hace es una perfusión, y de acuerdo a lo que se evalúa en la perfusión es, y no solamente vemos imagen, también vemos pacientes, ¿no? Depende del tiempo de paciente, depende como un ranking previo como esté, y depende de cada paciente. Todos los pacientes no entran en el mismo saco porque cada paciente es diferente. De acuerdo. Hay otra pregunta, en este caso respecto a la resonancia multimodal, multiparamétrica. Por ejemplo, con el uso de la difusión, ¿crees que podría ser útil esta secuencia para prevecer la recanalización fútil? Solo la difusión... Bueno, la difusión o el resto de análisis multiparamétrico. Sí, total, total. Si solamente hace la difusión y un FLIR podrían ayudar. Es el estudio que hicieron, creo, los compañeros de Gerona. De acuerdo. El doctor Pedraza estuvo ahí liderando ese estudio, no me acuerdo el nombre. Bien, bueno, al final le daré el paso a la palabra al doctor Pedraza, y si quiere añadir alguna cosa al respecto, pues pueden comentarlo. También hay otra pregunta suya respecto a si crees que podría ser útil la valoración del volumen de penumbra para predecir la recanalización fútil. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Podría ayudar en esos pacientes, especialmente en aquellos pacientes cuando el límite está sin el límite en relación con la edad y en relación con el tiempo. Bueno, veo que en el chat no hay más preguntas. No hay más preguntas ni comentarios. No sé si alguien quiere animarse a hacer alguna pregunta. Vamos muy bien de tiempo a hacer algún otro comentario. Por mi parte, quisiera añadir un comentario o pregunta. Es un poco... La literatura que presentaste, doctor, valora muchísimos factores, muchísimas variables que pueden influir en el manejo de estos pacientes. ¿Hay algún artículo, alguna revisión que recomendarías para que englobara todas estas variables, que hiciera como un estudio multivariable? ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? Sí, bueno, de todos estos estudios... Bueno, todos los estudios que he presentado, casi la mayoría son metaanálisis. Y hay un estudio que es un estudio más variables radiológicas, que creo que es este, que justo creo que es el que no se ve. Es este, que es el de un equipo, de un grupo español. No sé de la pantalla, pero bueno, si nos lo comentas también. Vale. Bueno, es un trabajo realizado por un equipo español en lo cual valoraron diferentes factores, como son el cetáxido, la penumbra, el aspect. Y es en este estudio en el cual ellos proponían incluso una escala de tres valores para que ellos decían que si se juntaban los tres factores, como son la cetáxido, el volumen y la colateralidad, tenían más riesgo de recanalización fútil. Yo creo que este estudio es interesante. Se podría ampliar el número de pacientes, ampliar la N, para poder tener resultados favorables o resultados negativos y poder predecir en estos pacientes quiénes se van a beneficiar y quiénes no se van a beneficiar con la recanalización fútil por la trombectomía mecánica. Muy bien, pues muchas gracias por tus respuestas. Otro comentario es respecto a vuestra experiencia en vuestro centro, en vuestro hospital. ¿Estáis ahora mismo en algún trabajo prospectivo respecto a esto? Ahora estamos en un estudio en relación con el aspect bajo, menos de 6 y con el INH, menos de 5. valorando si en estos pacientes la trombectomía mecánica es adecuada o no en estos pacientes. Perfecto, pues nada, una vez más, pues felicitarte por la presentación y si nadie más se anima a hacer más preguntas o comentarios, daría paso al doctor Pedraza. Bueno, muchas gracias Toni por tu moderación y Víctor, yo creo que ha sido muy interesante toda tu ponencia y yo creo que para resumir mucho, Víctor, para la audiencia yo diría el número 4. Nos has dicho, hombre, porque la clave que tú has dicho y lo voy a repetir es incluir bien a los pacientes y excluir a los que de verdad no se vaya a beneficiar. Entonces has dicho, hombre, NH, vale, pero, hombre, menos de 5, 4, no. Después has dicho, hombre, está muy bien que bajemos el aspect menos de 7, 6, 5, hombre, pero ya menos de 4 el aspect, hombre, no. Y después has dicho el número de pases. Está muy bien que hagamos todo lo que podamos. Has dicho en un momento 24 horas, yo creo que todo el mundo se ha asustado. Hombre, has dicho, hombre, un pase, dos pases, tres pases, pero más de cuatro pases no. Yo creo que un poco nos has, para resumir mucho, la regla neumotécnica del 4, para un poco que seamos conscientes, pensemos en el paciente, que puede ser uno de nosotros el paciente, entonces que digamos, oye, seamos sensatos. ¿Te parece bien este resumen? Muy resumido. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que has dicho el número 4 es importante, tanto para el número de pases como para el aspect, ¿no? Como ves los resultados, a partir del 4 en el aspect varían considerablemente. O sea, menos de cuatro, no meterle un paciente porque los resultados no van a cambiar mucho. Así la evidencia científica y este metanálisis hecho por este grupo de Montpellier, diga que haya un 13% de resultados positivos, pero yo creo que no debemos jugar con ese 13%, porque hay más riesgo de complicaciones que otra cosa. Y en el número de pases, también lo que tú dices, ¿no? No ensañarnos con cinco o seis pases con un paciente porque hay más riesgo de que hagamos un sangrado o que hagamos una complicación que al final no va a beneficiar al paciente por nada. Perfecto. Muy bien, pues Víctor, muchísimas gracias. Seguro que durante el resto de sesiones volveremos a contar contigo porque es un tema muy interesante. Y yo simplemente a la audiencia recordarles que mañana la sesión es, tenemos el privilegio de tener a un médico forense, yo soy María Casa de Sus, que es el director de Medicina Forense de Girona, que nos va a hablar de la situación que muchos radiólogos y médicos no recular nos encontramos cuando recibimos un requerimiento a nivel judicial, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un menor que hay que determinar la edad y nos piden que de manera urgente de guardia hagamos la valoración de exploración en radiología para decidir la edad, aparte de otros requerimientos como cuando tenemos desgraciadamente un cadáver y tenemos que hacer estudios. Todos estos temas legales que a los profesionales nos preocupan, mañana la respuesta a todas sus preguntas la tendrán. Por lo tanto, invitados todos mañana a la sesión del doctor José María Casa de Sus. Que tengan un buen día a todos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Adiós. Adiós.